pero antes de morir a mi, mi madre me dijo algo que no se me olvida me dio recomendaciones, me dijo así me tomo mi mano y me dijo así me decía desde que me ordené, mi padrecito hijo mio y veo su mirada y sus expresiones cuida a tu padre cuídalo y ayuda en lo que puedas a tus hermanos especialmente a Roberto te amo con todo mi corazón recomendaciones de alguien que nos ama son recomendaciones únicas hijos que siempre hay que tener presente yo en mi enfermedad y en todo lo que ustedes me han conocido aquí ¿verdad? porque para gloria de Dios no siempre estuve enfermo pero en mi enfermedad puedo decirles si algo me sostiene en mi ministerio es esas palabras de mi madre de su amor y la seguridad que ella me dio cuando dijo te amo con todo mi corazón hijo si de estos ejercicios cuaresmales ustedes y yo salimos con esa certeza del amor de Dios para nosotros benditos ejercicios ¿creen ustedes que pueden crecer en el amor a Dios? ¿sí o no? demuéstrense díganle a Dios ¿creen ustedes de verdad de corazón? que pueden crecer en el amor a Dios con su gran testimonio ¿sí o no? créanlo créanlo hijos porque aquí puede haber alguien o podemos haber alguien que necesitamos mucho de ese amor de Dios de que se nos diga te amo con todo mi corazón siéntelo de Dios para ti el evangelio hijos de San Juan quiero leerles este pasaje para entender un poquito lo que les quiero comunicar hijos es el capítulo 15 de San Juan los versos del 9 al 17 y dice así pero mira a tu Dios a mi Dios a nuestro Dios que nos habla como el Padre me amó así también los he amado yo permanezcan en mi amor si cumplen mis mandamientos permanecerán en mi amor como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor les he dicho estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado no hay amor más grande que dar la vida por los amigos y ustedes son mis amigos si cumplen lo que les mando ya no les llamo servidores porque un servidor no sabe lo que hace su patrón los llamamos los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre ustedes no me eligieron a mí he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre palabra del Señor palabra del Señor Dios ha hablado con su pueblo aleluya y su palabra nos enseña aleluya repitan Dios ha hablado con su pueblo aleluya y su palabra nos enseña aleluya bella la palabra de Dios hijos en este evangelio se narra un largo discurso de despedida que Jesús dirige a sus discípulos son cosas hijos realmente importantes que Jesús quiere que tengan muy presente a lo largo de su vida sus discípulos la iglesia misma nosotros profundicemos un poquito estos puntos pongan toda la atención del mundo hijos porque ustedes se van a convertir en predicadores en su hogar en su familia en su trabajo en su vida no se trata nada más de recibir también se trata de dar a que invita Jesús a que nos invita a que invitaba a sus discípulos los invita a permanecer en su amor amar a Dios es un papá y es una mamá que papá y que mamá no le dicen eso a sus hijos no se aparten de Dios hijo no te separes de Dios acércate a Dios y ahí vemos a padres angustiados porque los hijos no se acercan a Dios y hasta culpables se sienten y dicen a lo mejor no los he sabido educar yo pienso que no es así ustedes lo que quieren es que sus hijos permanezcan en su amor que amen a Dios que no dejen de amarlo que lo valoren en el mismo amor hijos Dios quiere que permanezcamos en el mismo amor con que nos ama Jesús en el mismo amor que recibe del Padre ¿saben por qué Jesús nos ama tanto hijos? nunca habíamos pensado en esto a lo mejor decimos que Dios nos ama pero digo ¿saben por qué Jesús nos ama tanto? porque Él fue Hijo amado del Padre ¿sí o no? digan que sí ¿sí o no? claro que sí este es mi Hijo amado lo dijo el Padre ¿no? tengo en Él mis complacencias entonces Jesús ¿qué viene a hacer con nosotros? pues amarnos como a Él lo amó el Padre ahora entiendo algo hijos les comparto conózcanme un poquito porque nada más nos ven en misa y en el confesionario yo tengo 33 años de sacerdote aquí 4 apenas con ustedes 29 en México y les quiero decir que he amado mucho mis comunidades tanto que mi obispo don Isidro me llegó a decir Padre no ames tanto a la gente no ames tanto a la comunidad así me lo dijo porque Él me miraba como sufría cuando había un cambio y decía no los ames tanto porque vas a sufrir mucho yo les decía mi obispo platicando decía Señor yo prefiero sufrir por haberlos amado que sufrir por no haberlos amado bueno decía el Señor te entiendo y así es pero ahora entiendo por qué he amado a mi gente a mis comunidades ¿saben por qué? porque tuve un Padre que bendito sea Dios me supo amar mi Padre que en paz descansa Él fue un Padre amoroso con todos nosotros si le sirve a los papás aquí algo de esto ojalá yo les quiero decir aquí en presencia mi Señor de la Piedad que mi Padre jamás nos dio un golpe a ninguno de nuestros hijos jamás ejemplos jamás le oímos una mala palabra a mi Padre fue un Padre amoroso que nos llamaba la atención pero Él sabía cómo un Padre amoroso dicen que lo que se siembra se cosecha ¿verdad? entonces digo Señor yo puedo decir aquí entre entre nos ¿por qué tuve un Padre que me amó tanto? pues porque quería Dios que yo amara también a los que Él me iba a confiar un día está claro así que siéntanse bien orgullosos y bien felices los papás que aman a sus hijos levanten la mano los papás mamá y papá que aman a sus hijos siéntanse bien orgullosos de amarlos porque lo que están sembrando lo van a cosechar ¿verdad que ustedes quieren que sus hijos amen? ¿verdad que sí? eso es lo que quiere Dios en el mismo amor que recibe del Padre Él nos ama que palabras hijos tan llenas de vida escuchamos y son las que quieren escuchar los hijos y los que dicen tienen conciencia de que nosotros les amamos como el Padre me ha amado así dice Jesús así los he amado yo permanezcan en mi amor como el Padre me ha amado piensa nada más la medida del amor la medida del amor es el amor del Padre nunca vamos a amar Él si hablamos de cantidad ¿verdad? pero si vamos a imitar el amor de Dios como Él nos ama estamos bien locos de amor por Dios y así debemos de estar la mamá le dice a la hija por el novio por ahí estás loca tú andas con ese amigo estás loca de amor qué bueno es ser locos de amor ¿verdad hijos? necesitar el amor de Dios esa es la locura mejor que podemos tener estamos locos pero enamorados ¿no? estaría peor estar locos sin amar levanten la mano los locos enamorados que están aquí no me digan de quién ¿verdad? pero ustedes están enamorados hay que tener la locura y si los demás no los entienden como decían antes los abuelos que digan misa ¿verdad? ¿verdad? si no los entienden tú estás enamorado no, no, no no te entienden pero tú amas como me gustaba un canto que le escuché a una señora evangelizadora en Los Ángeles a Vicky Davis bien bonito ¿cómo decía ella? dicen que estamos re locos que no tenemos cordura decía y aunque yo tengo locura de esa locura yo quiero porque los hijos de Dios tenemos un privilegio de que nuestro manicomio es el reino de los cielos que me critiquen que me persigan que digan de mí lo que quiera llámenme loco fanático hereje porque mi copa rebosa soportaré todo eso ¿verdad? ¿por qué? por el amor por eso y nada más así que ¿están locos por el amor? ¿sí o no? sigan locos sigan locos locos es ya saber lo que queremos ahorita les puedo llamar locos a ustedes y no los ofendo ¿saben por qué? porque tienen una localidad ahí donde también se llama localidad su lugar estoy bien loco ya tengo mi lugar el señor obispo arzobispo de Hermosillo de Molise es un obispo para mí mi padre bien querido él era maestro en el seminario y párroco en León en una parroquia cuando lo nombraron obispo él iba un día a él le gusta mucho el béisbol y qué bueno que estén hermosillos allá ahorita gente béisbolera moría entonces le gusta mucho y fue al béisbol un día dice iban unos seminaristas con él los invitó era su maestro y entraron al estadio los muchachos ¿verdad? jóvenes seminaristas guapos así empezamos todos miren cómo terminamos y entonces entran los muchachos con el padre y le gritan unas muchachas ahí también lo conocían al padre en León dicen padre Ulises todavía no era obispo padre Ulises ¿quiénes son esos muchachos? qué interesadas ¿no? ya pura guapura de chamacos dice ¿quiénes son esos muchachos? padre Ulises y el padre les dijo son jóvenes que van a ser sacerdotes y ellas dicen uy pobrecitos y el señor obispo dijo pobrecitas ustedes que todavía no saben lo que quieren ellos sí saben ya lo que quieren y están locos por amor a Cristo se acabó ¿verdad hijos? así que si ya tenemos nuestro lugar y si la locura es seguir a Cristo que díganlo oigan pues a ustedes cada rato le dicen que están locos ahí el marido le dice a la marida cada rato yo no sé qué te dan en la iglesia no quieres salir allá estás loca ¿qué haces allá? a lo mejor aquí encuentra lo que allá no le da cariño amor comprensión ¿verdad? u otra viene a alimentarse para darle a aquel que no está recibiendo amor y le lleva amor está bien arriba de la mano todos ya ven que estamos bien locos digan estamos bien locos por amor a Dios bien entonces así nos ama Dios dense dense entreguense el amor es una entrega hombre yo no veo que cuando se casan aquí entreguen las arras y diría te voy a dar tres nomás y ya el mes que entra te doy otra le da todas las arras ¿sí o no? cuando se casan ¿verdad? les dan todas las arras ¿verdad? y yo no sé quién se inventó eso que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero buena noticia para las mujeres levante la mano las mujeres casadas buena noticia el padre Rubén les dice todo el dinero y todo el amor todo el amor y todo el dinero como de que te estás guardando te imaginas llegas al cielo allá te va a regresar Jesús te va a decir regresate todavía no terminabas de amar así que amar con todo el corazón el primer mandamiento ¿qué dice? sobre todas las cosas y cuando le preguntaron a él amarás a Dios con todo tu alma con todo tu corazón con todo tu ser date entregate completamente ¿sí? date completamente así que no andes con que no te das la madre Teresa decía cuando ames no solamente da date al dar ¿entendieron eso? date al dar muchos maridos tienen el refrigerador lleno de comida y no les falta nada a la mujer y tiene automóviles y tiene gracias y Dios le puede dar pero no se da a él cuando le da eso y él le puede decir a ver dime que te hace falta ustedes díganle me haces falta tú grandísimo cabezón me haces falta tú me hace falta que me digas que me amas ¿qué no será mejor? ahí te traje el mandado y ni un besito siquiera hombre hace falta ¿verdad hijas? a ver levanten la mano la esposa no le hace que esté el marido aquí que le hace falta que el marido le diga te quiero que le dé un besito hace tiempo que no se lo da que le diga gracias a ver levanten la mano la que diga me hace falta ¿sí? ándenle a lo mejor por cinco razones no quieren decirlo ¿no? que les hace falta que le diga ahora ¿a poco creen que el barrigón no tiene derecho también a que ella le diga viejo te quiero? digo perdón con lo de barrigón porque no hay pero una manera de decir les hace falta eso de que dime mi amor que me quieres ¿a qué te lo digo? si ya sabes que te quiero si no te quisiera no estuviera contigo uy pues con ese amor ¿verdad? hace falta mandarlos a un curso de inglés allá en los Estados Unidos para que se les desarrolle un poquito los labios ¿saben cómo se dice en inglés te amo? I love you miren miren I love you ¿apoco creen que las palabras se inventan nomás porque si quería decir que quería love you dame love you I love you ok amar 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 darse 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 eso es lo que los hace feliz quieren conocer una persona infeliz pues una persona que no ama una persona infeliz una persona que no es amada ¿verdad mi padre? digan si no es cierto hijos entonces darse entregarse aquí no anden a medias ahí tenemos esto hijos maravilla gracias a Dios pues tenemos este llamado Jesús que nos está haciendo vivir como Él ama siempre amando dándonos entregándonos estamos tocando hijos aquí el corazón mismo de la fe cristiana estamos llamados a permanecer en su amor como que nomás un momento este mandamiento del amor que Jesús nos deja hijos por medio de sus discípulos es el fundamento para que construyamos la paz unos con otros alguien que ama a sus semejantes al estilo de Jesús esto no lo había dicho está bonito esto alguien que ama a sus semejantes y su semejantes es el que está a tu lado y el que es como tú también el que también necesita amor alguien que ama a sus semejantes y es tu marido y es tu marida los que viven a tu lado alguien que ama al estilo de Jesús no puede hacer ningún mal a nadie ahora entiendo al gran San Agustín ama y haz lo que quieras si ama y haz lo que quieras a ver alguien que ama que vaya a hacer un daño pues no está amando si entendieron esa frase ama y haz lo que quieras llénate de amor y que vas a dar pues amor si estás lleno de amor vas a dar amor no hay otra aquí no hay vuelta de hoja hijos pongan mucha atención porque lo que sigue es lo más importante todo lo que les he dicho el amor de Jesús conduce a la paz digan conmigo el amor de Jesús conduce a la paz a ver hasta los que están dormidos digan lo mismo el amor de Jesús conduce a la paz a ver puras mujeres el amor de Jesús conduce a la paz puros hombres el amor de Jesús conduce a la paz puras mujeres pero poniéndose de pie el amor de Jesús conduce a la paz sentadas puros hombres pero poniéndose de pie el amor de Jesús conduce a la paz fíjense son más poquitas y luego se ve a quien manda, verdad a ver, puras mujeres otra vez el amor de Jesús conduce a la paz puros hombres, el amor de Jesús conduce a la paz ahí está, ahí está, sentado muy bien eso no se les olvida, verdad el amor de Jesús conduce a la paz no hay otra, no se les olvida, no se les olvida y cuando dije, ya saben quien manda pues es una manera de decirlo ustedes ya saben que en la casa pues quien es la cabeza del hogar quien se dice que es la cabeza del hogar pues el marido, no el sufrido, el marido entonces la cabeza del hogar es el marido, el esposo buena noticia para la esposa y quien es el cuello del hogar la cabeza es el marido y el cuello es la esposa miren, miren la esposa mueva su cuello miren lo hace como le da su gana miren miren y otra cosa que haría el marido sin el cuello su mujer pues no vive así de fácil así de fácil arregla hermano todos digan así de fácil dicen que Dios creó primero al hombre o a la mujer no es cierto Dios creó a la mujer primero pero vamos a hacerle creer al hombre que el fue primero no, no, no no cambien díganle que el es el primer hombre siempre verdad y van a ser felices que te cuesta decir que el es el primero digan todos no cuesta nada no los oigo digan no cuesta nada y son felices que te cuesta hazlo hombre nada más ándale pues hijo estamos tocando pues el corazón de la fe cristiana el amor la permanencia en el amor váyanse y de aquí salen decididos a ir a amar a los que no han amado y a recuperar el amor que se les había escapado vayan no se queden sin el amor diría el Papa Francisco que no se les escape la oportunidad de decir te amo levante la mano el que sabe perfectamente a quien le va a decir te amo cuando llegue a su casa pero se lo dice se lo dice señor de la piedad tú lo estás viendo a quien le va a decir te amo cuando llegue a su casa aquí se lo puede decir pero yo quiero que cuando llegue a su casa le diga te amo mira el marido que le diga a la marida te amo no hombre cenita calientita nada de que calientate hay lo que te encuentres si seguro seguro y ella cuando ella recibe el amor de su marido es feliz hace su trabajo feliz trabaja feliz no se le queman los chilaquiles la comida le sale sabrosita cuando son felices que feo no que la marida está ya en una esquina el marido acá y cada quien come a la hora que le da porque no comen juntos tarea coman juntos demuéstrense el amor si quieren hasta hagan un bocadito y luego déselo al otro ahí como los periquitos del amor no ya saben que esta es una exageración pero el que se ama hombre que exageración verdad cuando eran novios cambiaron saliva si sabe que tantas cosas ahora no son no son capaces de cambiar un taquito bueno ya más ideas ya con eso se van a amar o no se van a amar le van a decir a alguien que le aman si o no y si a ustedes se los dicen pues que felicidad verdad amar es entregarse y que más buscando lo que al otro pueda ser feliz buscando lo que al otro pueda ser feliz que lindo es vivir qué lindo es vivir dar alegría y felicidad darse a uno mismo eso es amar dar alegría y felicidad darse a uno mismo eso es amar pero sientan lo que hacen Jesús es sensible al amor sensible al sufrimiento no puede pasar de largo ante quien está sufriendo ¿por qué? porque le ama a la viuda de Naim que lloraba la muerte de su hijo Jesús le dice mujer no llores porque le amaba quien ama como Jesús aprende a mirar los rostros de las personas con compasión alivia el sufrimiento y seca lágrimas qué bonito cuando alguien dice cómo me duele ver sufrir a mi esposo a mi hijo a mi madre ven ya está viendo con amor con amor a esa persona ve con amor ese rostro Jesús hijos no piensa en sí mismo el que ama se olvida de sí mismo se da a los demás el que ama está atento a cualquier llamada dispuesto siempre a hacer lo que pueda a un mendigo ciego pide compasión Jesús le dice qué quieres que haga por ti con esta actitud anda por la vida quien ama como Jesús siempre preocupado por los demás transformando su entorno en una admirable paz quien de ustedes quiere ser santo algún día si no para desplazar a San Martín que está ahí ni al Papa Juan Pablo no no ustedes quien de ustedes quiere ser santo santa les doy la fórmula si bueno aquí está la fórmula sencillamente amen como ama Dios hasta ahorita no hay un santo ni va a haber un santo que lo canonicen sin que haya amado y sobre todo al estilo de Jesús al estilo de Dios Jesús tiene gestos maravillosos de bondad tenganlos ustedes hijos que se note desde ya no si llegan a la casa bien enojados ahorita que regresen no te dije que cuando viniera quería la comida lista que te entiendas esto y quisieras aquello caray y no me respondas porque me quitas la paz que traigo uy pues arriba de la mano todos digan pues quien te va a entender así el amor es amor y se demuestra Jesús tiene gestos con el que ama siempre está junto a los demás desvalidos dando paz en su alma y en sus vidas bueno hijos tenemos que concluir pero llévense en su corazón eso amar al estilo de Jesús amar sin reservas darse entregarse y no se estén midiendo en el amor ahí no hay medida la medida es el amor de Dios y fíjense nada más quiere decir que nos hace falta un poquito más ¿verdad hijo? un poquito más arriba su mano derecha todos hagan este movimiento a ver si alguien localiza al sacristán si está por allá atrás nomás digan que se me ponga que a Vicente o alguien encargado si vayan búsquenmelo por ahí por ahí por ahí alguien 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 búsquelo búsquelo alguien tráiganlo tráiganlo de las greñas tráiganmelo ahorita por favor tráiganlo 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 alguien arriba de la mano no la bajen no la bajen ¿sí? Armando Armando ven hijo no la bajen no la bajen no la bajen no la bajen quiero que me prendan el candil por favor quiero que lleven la luz de Dios la luz que Dios sabe dar vean las cosas como se ven diferentes hijo con la luz Dios es la luz denle un aplauso a Dios que es luz en nuestra vida y que viene a llenarnos de amor a llenarnos de amor fíjense bien ya voy a acabar porque yo tengo ya mucha hambre fíjense bien si el aplauso se los hubiera pedido para mí a mí se me hace mucho pero se los pedí para Dios se me hace poco realmente se me hace poco ese aplauso para él Dios es amor la Biblia lo dice Dios es amor San Pablo lo repite Dios es amor búscalo y verás en el capítulo cuarto versículo ocho primera de Juan en el capítulo cuarto versículo ocho primera de Juan tiene que ser así para que no se les olvide en el capítulo cuarto versículo ocho ya cuatro y cuatro ocho primera de Juan ¿sí? en el capítulo cuarto versículo ocho primera de Juan ¿sale? sale hijos digan sale padre mañana los quiero a todos para que también le den la alegría al padre que mañana le toca su tema de ver una comida así tan bonita como está ¿sí? a ver agarren aire con confianza con confianza Dios es amor la Biblia lo dice Dios es amor San Pablo lo repite Dios es amor búscalo y verás en el capítulo cuarto versículo ocho primera de Juan en el capítulo cuarto versículo ocho primera de Juan más rápido Dios es amor la Biblia lo dice Dios es amor San Pablo lo repite Dios es amor búscalo y verás en el capítulo cuarto versículo ocho primera de Juan en el capítulo cuarto versículo ocho primera de Juan nunca se les a olvidar ¿verdad? a ver lo más rápido que puedan ¿sí? pero sentados por favor sentados sentados por favor sí sentados por favor ahora sí pónganse de pie todos con ganas Dios es amor la Biblia lo dice Dios es amor San Pablo lo repite Dios es amor búscalo y verás en el capítulo cuarto versículo ocho primera de Juan en el capítulo cuarto versículo ocho primera de Juan viva Cristo viva Cristo viva Cristo viva Cristo Rey viva el Señor de la piedad viva el Señor del amor amén 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 se recorren se recorren se recorren en los pasillos se toman de sus manos por favor sí mis hijos muchas gracias por haber venido gracias porque ustedes dan sentido a mi sacerdocio gracias por aceptar amar al estilo de Jesús si ven uno que no le dan su mano ahí denle que no se sienta solo nadie sí vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó la oración que nos une como hermanos pero sintamos de verdad esa oración decía el Papa Juan Pablo II la oración del Padre Nuestro es sencilla un niño la conoce la repite pero es tan profunda que no se ha agotado ni se agotará jamás la gran riqueza que tiene se imagina nada más nada más con decir Padre y ahí nos quedáramos yo digo Padre que estoy amando a mi Padre que tanta falta me hace Padre estoy viendo a Dios con toda su divina providencia que hoy celebramos ven así es mi hijo los rezamos pero como hijos de Dios levantemos nuestras manos todos y así nos unimos a todos les encargo algo no vengan solos mañana yo me voy a poner a confesar ahí no importa quiero que se duplique esta asistencia cada día si no han podido venir todos los días alguno el día que venga va a recibir algo tenga la seguridad no se queden sin invitar a alguien por ahí vente comadre vente ándale vente vamos no es mucho pero si es mucho lo que vas a recibir digamos todos hijos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia de los señores contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ángeles y serafines ayudarme a bendecir lo acabas de recibir o lo has recibido otras veces muchas veces no se queden sin Cristo que el Señor esté con ustedes reciban la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén fue un gusto enorme haber estado con ustedes y compartir esto que es el amor de Dios buenas noches a todos los boletos que se van a estar dando Hijo para quien los solicite aquí se les van a dar ahorita por favor si tú los puedes distribuir ahorita te los van a traer aquí se los van a dar los boletos ahí se los van a distribuir hijos de los boletos hijos para sus constancias